Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conquest Liga en Norteamérica Esta vez nos vamos con Thanatos, Thanatos de jungla Bueno, vamos a ver que tal nos sale esta partidita Hoy mismo, hoy por la tarde publiqué el video de Thor y me alegra que a muchas personas le haya gustado Y me dejaron comentarios muy gratificantes la verdad Entonces muchas gracias a todos ustedes, a Loloni, a Juanma Pérez, a R4S4LGH1, a Sebastián Latorre, a Herrera14, a Berna De veras que muchas gracias, te lo valoro mucho Comentario, muchas gracias también a AndrésMetal que me dijo que le guste mucho el video Y la verdad que a mi me alegra mucho y me motiva a subir videos y a mejorar Vamos a ver Obviamente no he dicho todas las personas que estuvieron ahí hasta el momento Ya le daré su crédito en un momento Y listo y vamos Vamos a ver si me dejó algo Bueno, me quedaron dos minions de estos, excelente Vamos a meterle rapidez a esto Uy Bueno, podemos quedarnos esta otra wave También aprovecho para mandarle un saludito a Mateo Jiménez, a Juan Pablo Villegas que es un amigo del colegio Tengo que tener un poquito de cuidado O sea, le pegué fuerte El Mercurio viene acá atrás Muchas gracias Muchas gracias también a Karanki A Juan Juan Fresdud A Pepe Méndez Juanma Pérez ya lo había mencionado A Skizofrenia que hace unos videos excelentes de Smite, muy bien editados Que la verdad yo próximamente espero aprender a editar de esa manera Uy Nooo Adición, me morí, me morí A ver, seguimos acá A Alex A Alex SMT A Alex Reyes A... Ya había hecho a Andrés Metal A Snowlight Que antes se llamaba LOL Samuel Y a Nick Crowler Muchas gracias a todos ustedes por Los comentarios Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el En la partida Espero no haberlos molestado mucho con... Tanto saludito Pero listo Ya va a salir este Speed Fue una muy mala idea Gankear ese Pumba Porque es un dios que tiene pasiva Que no lo deja morir Y... Igual hay B rotando al Mercury Fue una decisión bastante mala Pero ya me va a concentrar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy malo que... A ver, vale, vale A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Eso ya esta por salir A ver... Ahí podremos ir A ver... Yo voy a holtear Voy a buscar por acá El target como este Ahí está El AIG de Vulkan O no, pero ¿está gerçek? ¡Nosoten bien, hermano! Estoy de vuelta a base. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Fullo! Uy, eso es grave. Ah, me morí, maldicio. Oh, bichit. Estoy un poquito acostado. Igual ya es bastante tarde. Con sueño. Ya que intentando grabar un video. Nivel 6, estamos bastante por detrás. Referente al Mercury. Muy bajito se cumba, pero ya... Ya pensando mejor la situación, no es bueno gankearlo. Ahí le, 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 le dieron dur a su Vulcan. Lo voy a tener ulti. Podríamos atacar. Ahí está. Podríamos, si podremos gankear, pero... Pero ya vamos a jugar con cabeza, no vamos a ultiando por ultiar. A ver, está muy risueñito ese Mercury. Vamos a ver cuánto le dura esa risita. Uy, puedo gankear. Está muy risueñito, amigo. Muy risueñito. Ah, no tenés el risueñito. Ojo. No, no, ya. Ahora sí, vamos por ese Mercury. Aunque ya, yo creo que él viene por mí. Porque nadie me vino a ayudar. Por lo que estoy es paranoico. Me están dejando farm. Amigo. Ups. A los 1800 ya podemos comprar el próximo item de la U. Uy, dejaron a conmina. La avisamos, la avisamos con bastante tiempo. Intentar llegar. Pero se vio la animación como si era pegado, pero no le hice daño. No puedo gankear aquí. No puedo gankear aquí. Creí que no me había visto. No puedo ganar. Gracias al Hércules. Bueno, me aturo. El Hércules está buscando un gancho. Pero a ver Contra el Mercury En el nivel que vamos no estamos muy bien Aparte está agarrando las Las Nicams Por ejemplo ahí van a agarrar de derecha Y yo no estoy teniendo precio Insuficiente Y ves que el Spirit Ya no hay nada Bueno hay que hacer más precio Vamos a pensar Estamos metiendo la presión Que puede meter mi Tannathus Eso si pero es que Lo que pasa con Tannathus es que si fallas el 1 Pierdes demasiado potencial Vamos a ver Ahí está Hercules Bajito de vida Eso sería una buena opción Aunque ya no alcanzo Los bichitos de la jungla Porque Bueno a ver Esperemos Esperemos que pasa acá ¿Será que esa combate tiene pasiva? Lo más probable es que sí Pues se va a dar Char le tonteamos un poquito, el no tiene ulti y yo no tengo bits no tenemos mucha vida pero de aquí a que llegamos allá y podemos jugar un poquito a ver ahí está, no importa, no importa, este man no me puede hacer nada a mí basura, toma vamos a marcarle territorio ahí, cuidado con este hércules que me agarra pero es que la matracha es cabezona le aviso que le van y mira dónde está ese cumbar no tiene pasiva, podríamos intentar aprovecharlo a ver qué podemos sacar con esto nada, nada dijiste, vámonos a los tardan están en gol, están en gol ya se la hicieron depende, depende me dio, me dio, me dio me dio, me dio nooo tiene war, maldición 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 yo hasta entendría que ha herido por el speed, robarlo y listo no estáis la ala a la frede si no roto ni nada creo que no ufff la yinguei nivel 17 what the fuck a ver que podemos hacer el koomba no sirve gankearlo lo mas prudente seria quedarme entre medio la duo y gankear esa Jinway que se fue saltando cuando me mato mira hace cuanto le avise y ya se murio esta en las mi camps el Mercury a ver si podemos tener un guarda aca un poquito de pokeo dale verga yo me curo de eso a ver voy a defender izquierda no es lo mas apropiado que yo deberia hacer porque ya ya se que aqui no voy a sacar nada mientras mas tiempo pase eso es mas inservible yo y el Mercury es mas eficaz esperemos a la material su aca y la prega deberia poder botcharle bien a esa Jinway y la que tiene guarda yo creo que si parada para que el ataque se quedara ufff salchido amigo No se si yo sea lo mas apropiado para defender contra este bicho que esta tan fideado. No se si yo sea lo mas apropiado para defender contra este bicho que esta tan fideado. Uy se se metio el Kebri. Que mira la materacho, mira que hacen entre tier 1 y tier 2 si la estan matando tanto. Alla esta la Jin Wei, donde estará? Es que ella se va a quedar y defiende aca facil. No problema. Tu sabes que estoy construyendo stagas en el lugar de la izquierda. Igual ella no me pasa en ese momento. No se si yo. No se si yo. No se si yo. No se si yo. A ver que vamos a sacar ya. Podemos sacar algo de movement speed como... Que estoy en este cutie wall. Que tiene nuestro Kebri. Ahi no esta el Kumba para que lo hagan tan facil. Es una trampa. Mmm... Pero ya esta entrando muy mal ahí. Esta entrando por detrás o muy bien. Porque va a entrar directamente contra la Jin Wei. No se si yo. Falle. 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 No lol lol. No lol. Me deletio. Si amas. Amas necesitar. Defensa física. Esta ando muy fuerte. Algunos. Lo que es la Jin Wei y el Mercurio están muy fideos. Mira. Mira la. La Materatsu. Ok. Ya. No se que pretende hacer con eso. No. Porque. Uno hace eso. No se. No se. Es que no se que pretende hacer con eso la Materatsu. Ahorita también fue mala mía. No haberme puesto mucho las pilas en early. Porque tendría que haber aprovechado más. Mira. Mira lo que hace la Materatsu. Farmed hasta allá. Como para venir a. Aprovechar a hacer buffos. Y luego se va hasta otra vez. Hasta allá. Hacer lo mismo. Eh. No se. Si uno va a hacer eso. Que vaya a jugar una arena. Una arena y farmed detrás de las torres. Están construidos. No. 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 la pica van a quitar las bombas con eso nos vamos a mover muy rápido, vamos a pegar unos básicos muy duros pero ese es el problema, será que si vamos a alcanzar a pegar los básicos no, es que no nos tocó un team demasiado oh, si es vamos a ir no se puede no se puede amigos que mierda no se puede Vamos a hablar sobre este después del juego. No puedes morir ahí. No, no, no le pegue el uno. Así se pica la gente. Se trata de ver, es decir que tirara vulcán un poco. Bueno, no sé, creo que si hay una ulti de Bulgan, ¿qué nos vamos a comprar de defensa? Nemean, creo que Nemean va a ser la mejor opción, pero esto ya está sentenciado. La Mataracto lo único que hizo fue hacer Proxy Farm y ya. Seguirá. Agasté mis dos ahí, pero no van a pusear más. Es igual muy difícil gankear ese Kumbach. Es una muy mala idea haber hecho eso. Aparte que ni siquiera le pegué a este. Lo que pasa es que yo estoy entrando con la ulti, y no salgo. Lo que pasa es que yo estoy entrando con la ulti, y no salgo. No salgo. No salgo. No salgo. Mezó la final de la ulti. No salgo. No salgo. No salgo. Talgo. No salgo. No, 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 no. Puta mierda de ti. Las culpas del support. Reporten al solo. Y venen a la S. Uy amigos y pues nada. Acá está un video más en Latinoamérica. NNA. Menos 10 puntos. Reporten al matedral. Su. Vamos a hacer su respectivo informe. Abandono al juego. Puta mierda. Y fue puta. Que se va en pleno juego. Y solo sabe hacer Trotsy Farm. Salud xd. Bloqueada. Y vamos a reportar también a este man. Acoso. Me estaba. Taunteando. Cada que me mataba. Y pues nada gente. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. De nuevo muchas gracias por el apoyo que me dieron en ese video que subí de Thor. Voy a subir un video después de este. Pero fue grabado antes que es de Ratatosk. Pero me gustaría subir este de segundo después del de Thor. Porque. Porque la verdad si quisiera que. Si quisiera que. Supieran que en realidad esto es muy agradecido. Muchas gracias. Por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Cualquier sugerencia en los comentarios. O cualquier comentario. O un like. Me motivan demasiado. Que les vaya muy bien. Y nos vemos en la jungla. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo.